...que van a necesitar durante el año. ¿Qué es eso? Son los sobres de Mía. ¡Congratulations! Fuiste aceptada en el grupo coreográfico del colegio. Firmado, su directora, Mía. Te felicito, vos sabés lo difícil que es emplear. La mayoría nunca pasó el casting. Si la conversación es tan interesante, ¿por qué no la comparten con todos? Me había perdido, le estaba preguntando algo. Perdónenme la interrupción, señor profesor. Y a propósito, ¿cómo han empezado las clases? Parece que con muchas ganas de trabajar. Ah, bien, bien. Con su permiso me voy a llevar uno de los alumnos de su curso. A ver, el alumno... ¿Dónde está? Escurra, me acompaña. Gracias. Y continúen nomás. Sigan escribiendo. Acompáñenme, por favor. Che, zafaste, ¿eh? Pensé que te venía a buscar a vos por lo de anoche. Sí, yo también. El Dily se hizo el sota, ¿eh? Bueno, mejor. ¿Qué más querés? Ser hijo de quien soy, tiene sus privilegios.